Hola amigos de Premium Perú TV, estoy aquí con dos grandes maestros, ellos acaban de hacer un concierto en dúo en el piano, magnífico, me encantó. Preséntate al público, ¿cuál es tu nombre? Soy Juan José Chukisengo. ¿Tu nombre? José Luis Madueño. Felicidades chicos, realmente me ha encantado lo que han hecho, magnífico, pero explíquenle al público más sobre su talento. Sí, algunos ya conocerán dentro del área clásica, he tocado en 50 países en el mundo y vengo cada año aquí a tocar conciertos y tengo el gran lujo, el gran honor de tocar mi gran amigo, uno de los más grandes músicos peruanos, un concierto mañana a dos pianos en este gran teatro nacional donde hoy aperturamos el Festival de Cine. Sí, es verdad lo que dice. Todo, le das la razón. Le doy la razón. El público de repente quiere también saber más de ti, más de tu talento. Bueno, yo acabo de lanzar un disco hace muy poco, hace menos de un mes, yo soy básicamente pianista, arreglista y productor, pero he sacado mi primer disco también como vocalista, junto a Andrea de Martis, que es una cantante muy talentosa, hemos hecho un disco de valses peruanos en versiones andinas y afroperuanas, ¿no? Eso es lo último que he hecho. Pero el día de mañana, sábado a las 8 de la noche estoy compartiendo el escenario de este maravilloso teatro, el Teatro Nacional, con un pianista a quien admiro mucho, que es José Chukisengo, con toda la trayectoria que él tiene, bueno, estamos encantados de hacer un puente entre la música popular, que es la que yo toco, y la música clásica, con dos pianos de cola que hay aquí, que es el único lugar que tiene dos pianos de cola y son de primerísima calidad, así que bueno, esperamos que a los que les gusta la música, pues, que puedan asistir. Entonces, por favor, invita a todo tu público para que venga mañana al Gran Teatro Nacional. Sí, invitamos a todo Lima para el concierto único, extraordinario de mañana a las 8 de la noche, sábado 6 de agosto, 8 de la noche, en este Gran Teatro Nacional, concierto dos pianos, la unión de las músicas, es lo que estamos buscando, la unión de las diversas músicas, con José Lima, dueño, con José Chukisengo. Bueno, las entradas están en la boletería del teatro, están recontra baratas, esto es un regalo en realidad del Ministerio de Cultura y del Teatro Nacional, y nosotros hemos accedido a su invitación, así que las entradas al alcance de todos los bolsillos, creo que no se pueden perder esto, música de Beethoven, música de Chopin, música de Andrés Soto, del Perú, Jovim de Brasil, Piazola de Argentina, entonces estamos haciendo realmente un programa muy completo que creo que lo van a disfrutar. No pueden perderse este magnífico espectáculo, yo ya lo disfruté y me sigo fascinada, shockeada con tanto talento.